Un feliz viernes para todos. Ya estamos en nuestra píldora 17. Es un espacio para prepararnos para el santo sábado y tener con todos nosotros mensajes de aliento. Nuestro texto hoy está en el libro de Eclesiastes 11, del 1 al 3. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a siete y a una ocho, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Ahora, hablemos hoy un poco sobre la ley del servicio. Todo, absolutamente todo en la naturaleza, vive y muere para servirle a alguna otra criatura. Solo el egoísta corazón humano vive para sí y muere para sí. Servir es un antídoto muy especial cuando tenemos problemas, cuando pasamos por dificultades. Porque el servicio nos hace sensibles. Porque el servicio extiende el amor hacia otras personas. Y porque servir me hace feliz. En el texto de hoy dice, Echa tu pan sobre las aguas. Y después de muchos días lo vas a volver a encontrar. Eso en la vida real no es cierta. Pero en la pedagogía de Dios, sí lo es. ¿A qué se refiere este versículo? Sirve. Sirve sin interés. Sirve sin hacer mucha orquesta para que te vean. Y Dios te va a encontrar con muchas bendiciones a través de ese servicio. Reparte, dice el versículo a siete. Repártale a ocho. Así como hacen las nubes que vienen y toman el agua del mar. Sube. Vuelve a caer en la lluvia. Y ese ciclo de servicio funciona absolutamente todos los días. Un árbol cae y allí donde cae se pudre, queda. Pero esa corteza que se vuelve abono genera nueva vida y nuevas oportunidades. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres disfrutar de lo que tienes? ¿Deseas tener el verdadero contentamiento? ¿El verdadero gozo de la vida? Sírvale a otras personas. ¿Tienes un duelo por superar? ¿Tienes una situación difícil por enfrentar? Vayamos a servir. Y aprendamos como Cristo que dijo. Más bien aventurada cosa es dar que recibir. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Empecemos este Santo Sábado sirviendo a otros y encontraremos la satisfacción de la vida. Oremos. Buen Padre, ayúdanos a servir con amor. Como tú nos sirves. Y a encontrar en ese servicio el verdadero significado porque erradicas el egoísmo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un sábado lleno de bendiciones.